A todos los vampiros de la noche que no se acerquen por este chiringuito porque se van a quedar deshidratados y chamuscados, la chamorro, vampiro. Hace un partido con mi corazón, muestra mis penas con tus alegrías, para poder vivir nuestro amor, siempre de noche y nunca de día. Hace un partido con mi corazón, muestra mis penas con tus alegrías, para poder vivir nuestro amor, siempre de noche y nunca de día. Vampiro, no pienses que soy vampiro, solo quiero que tu sangre sea mía. Vampiro, no creas que soy vampiro, solo quiero que tu cuerpo sea mío. Vampiro, si en verdad fuese un vampiro, tu corazón ahora sería mío. Vampiro, si alguna vez soy vampiro, con nuestro amor haría un batido. Quiero beber ese cóctel de amor de tu boca, que mezcla tu sangre mi alma, para que nunca esté sola. Vampiro, me llamo, soy vampiro. Quiero vivir con tu sabor en mi boca, que soy vampiro, que soy vampiro. Imagino que soy vampiro, que se volviéndome loca. Hace un partido con mi corazón, muestra mis penas con tus alegrías, para poder vivir nuestro amor, siempre de noche y nunca de día. Hace un partido con mi corazón, muestra mis penas con tus alegrías, para poder vivir nuestro amor, siempre de noche y nunca de día. Vampiro No pienses que soy vampiro Solo quiero que tu sangre sea mía Vampiro No creas que soy vampiro Solo quiero que tu cuerpo sea mío Ay, vampiro Si en verdad fuese un vampiro Tu corazón ahora sería mío Vampiro Si alguna vez soy vampiro Con nuestro amor haría un batido Quiero mover ese cóctel de amor de tu boca Que mezcla tu sangre y mi alma Para que nunca estés sola Quiero vivir con tus amores en mi boca Y si es que tengo que morir Que sea volviendo más loca Hace un batido con mi corazón Quiero ser mis penas con tus alegrías Para poder vivir nuestro amor Siempre de noche y nunca de día Hace un batido con mi corazón Quiero ser mis penas con tus alegrías Para poder vivir nuestro amor Siempre de noche y nunca de día Hace un batido con mi corazón Quiero ser mis penas con tus alegrías Para poder vivir nuestro amor Siempre de noche y nunca de día Hace un batido con mi corazón Gracias.